Hoy venimos a presentar un proyecto que nos presentó Cruz Roja hace ya un tiempo, pero que hemos tenido, como todo, que frenar por el tema de la pandemia. Y no solo frenar, sino modificar y adaptar a las circunstancias. Cruz Roja nos proponía el proyecto, igualando miradas, para hacer ver a los chicos de varios institutos de la región cómo ellos propondrían que toda la sociedad que les rodea miraran de forma igualitaria y que pudieran igualar todos los derechos y todas las acciones que se hagan. Entonces, había previsto una serie de acciones que hemos tenido que parar y, finalmente, cada instituto ha hecho sus propuestas y se han englobado en un documento que se podrá acceder a través del QR de estas pegatinas que han traído hoy aquí. Esta propuesta nace del trabajo del voluntariado de Cruz Roja, que estaba muy preocupado por buscar herramientas para frenar, para trabajar la violencia de género, hacer prevención de violencia de género. Y, bueno, sabíamos que no podíamos hacerlo solos y teníamos que contar con los jóvenes de la región. Nos acercamos a los centros educativos y en Almendralejo nos acercamos al coordinador de Carbonado, que ya teníamos una larga trayectoria con Valentín Iglesias, con otros proyectos. Y, por supuesto, también darle las gracias, porque siempre nos abre el camino y nos hace llegar a los más jóvenes y a las personas más comprometidas que tenéis aquí en esta localidad. Les propusimos una serie de dinámicas, de juegos, para que ellos aprendieran a identificar que eso era del género, cómo se generan las desigualdades y cómo pueden ellos y ellas acompañar en ese proceso para eliminar esas desigualdades y que los derechos sean para todos y para todas. Todas esas propuestas, todo ese trabajo que ellos realizaron, como bien ha comentado Macarena, lo convertimos en un documento que, bueno, que yo, más que contarlo yo, me gustaría que lo contara Yahía, que es uno de los protagonistas de esta historia y que os puede contar un poquito más. Sí deciros que gracias también al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación, que fue quien nos acompañó a nivel de financiación con este proyecto y que también creyó que era una buena propuesta de trabajo. Intentar fomentar esa igualdad a los institutos y, bueno, eso, lo que dijiste tú, también nos ha servido porque ahora sabemos igualar los derechos de un hombre y de una mujer y, bueno, gracias por el proyecto. Porque la verdad que aporta mucho a lo que necesitamos en este momento, que es que vosotros seáis sensibles a todo lo que pasa para evitar que vuelva a suceder. El proyecto Igualando Miradas, que entendemos como un proyecto de aprendizaje y servicio, es la segunda colaboración que hacemos con Cruz Roja. El primer proyecto fue contra el racismo y la xenofobia, funcionó muy bien y cuando Ana vino a proponernos un segundo proyecto en este sentido de igualdad, pues nos sentimos implicados y tuvimos una respuesta bastante positiva por parte de alumnos y alumnas. La lástima, como decía Ana, es que el año pasado se iban a juntar tres acciones concretas. Tuvimos una reunión, esa Médicos del Mundo, con el proyecto de Indre IBC. Estaba igualando Miradas y Fundación Triángulo. Y estábamos muy ilusionados porque íbamos a poder hacer en tres ámbitos diferentes, pero en colaboración, un gran proyecto. Pero, lamentablemente, como todos y todas sabéis, pues el encierro en la pandemia nos quedó sin esta posibilidad. No obstante, hemos seguido trabajando de forma telemática y, de hecho, ayer, no, antes de ayer, pues pudimos intervenir en esta jornada nacional que se hizo sobre el proyecto de Indre IBC. Y me gusta mucho la forma en que el Ayuntamiento, la Concejalía de Igualdad Macarena, implica a los institutos, porque es una forma de sacarlo fuera, de que se vea el trabajo y la labor que se hace en el Carolina, que se hace en el Santiago, que llevamos mucho tiempo trabajando en este ámbito y esperamos que esto transforme, en la medida de lo posible, pues la sociedad en la que nos movemos. Pensamos que es el futuro de nuestra sociedad y es donde se puedan hacer cambios, porque la sociedad adulta es más complicada. Pero ellos son, y además son súper sensibles a este tema, y gracias a la colaboración con los institutos, nos estáis acercando las grandes personas que están creciendo en nuestro pueblo. Lo que podéis encontrar en estos documentos, un documento muy sencillito, que resume en qué ha consistido el proyecto y recoge todas las propuestas para generar igualdad a nivel local desde los diferentes centros educativos que han trabajado con nosotros. Han sido en total 13 centros educativos y más de 260 chavales y chavalas súper comprometidos con este proceso. Y, bueno, lo que hemos hecho es unificarlo para que no hubiera 13 propuestas, sino una única propuesta que recogiera todas ellas. Así que vamos a darle salida a través de estas 13 localidades donde han sido desarrollados los proyectos y esperamos que nos abran puertas incluso en el sector turístico, en el sector del comercio y demás, para que estas pegatinas lleguen y la ciudadanía pueda acceder al documento de una manera sencilla y accesible. Pondremos en sitios que estén visibles y luego vamos a solicitar la colaboración de distintos negocios de la ciudad por si quieren adherirse a este proyecto que la verdad que es bonito y está muy bien elaborado.